¿Podrás con ese paquete? ¡No me contradigas! ¡No me respondas! ¡No debes ir a la ilusión! ¡Sí! ¡No! ¡Madre! ¡No! No digas que debo ser ¡No! Me tratas como a una niña ¡No! Me dices que debo ser ¡Sí! Pero mamá ¡Dame un respiro! ¡Sí! ¡Basta Nos! ¡Sí! ¡Basta Nos! ¡Sí! ¡Basta Nos! ¡Madre! ¡No nos venga bandera! UNAMIGA ¡idge más ¡Yés! ¡Powera en paz ¡No nos venga a nadar which Y ahora con muchachos quiero yo salir Y mamá no me invito a dejarme crecer Pues mamí, yo estoy tan bella Mami, tengo que decirme a la verdad Que me gusta bailar como tú Al dejar el mismo tiempo de parar Cuando más se puede desviar Me gusta bailar y sin que hacer Ahora todo el mundo que va a King conocer Música Paz, pab, mi no, mi sí Paz, pab, mi no, mi sí Paz, pab, mi no, mi sí Mami, yo estoy tan bella ¡Suscríbete y activa la campanita! ¡Suscríbete y activa la campanita! ¡Suscríbete y activa la campanita!